Bueno, les cuento, habrán leído el programa, supongo, y me había venido un poco apretada con los tiempos, o sea, esta vez por ahí más que siempre, porque son muchas cosas. Entonces pensé si daba por ahí la lectura de disco y no lo de Milche, y decidí que no, porque me parece, además de que es interesante ver a Milche, sino ver estas lecturas de disco a la luz de lo que Milche nos dice de lo que es el conocimiento y la verdad. Yo creo que uno lo lee y lo sabe, cada vez hay que volverlo a leer. Entonces, la relación entre Nietzsche y este texto de Nietzsche y las lecturas de disco no es la básica, la obvia, que es, hay muchas interpretaciones. No se necesita leer a Nietzsche para decir que hay muchas interpretaciones de las cosas. Se dijo antes, se dijo después, se dice con Nietzsche, sin Nietzsche. A mí me interesa una relación más intrínseca, más precisa, entre el texto de Nietzsche, este que voy a matar hoy de concesar, verdad y mentira en sentido extra moral, y el edifico rey de su afobes y algunas interpretaciones sobre esta obra. Entonces, Nietzsche se pregunta, ¿de dónde viene, de dónde procede el importe? El impulso hacia la verdad. ¿Qué es lo que en nosotros busca la verdad? ¿Y qué tomamos por verdad? Él lo dice, esto que tenemos por verdadero. Lo que nos da placer, aquello por lo que sufrimos, lo que merece dar la vida. En distintas obras va dando distintas aproximaciones que muchas veces no convergen y que alguno podría decir que se contradicen. Y se contradirían si estuviéramos dentro del concepto de verdad tradicional, que es el de la adecuación y el de la identidad. O sea, existe la contradicción, existe, en un nivel, en el nivel más bajo, digamos, del concepto de verdad, que es A es A y no A es contradictorio de la A. Ahí se contradiza. Pero en otro nivel, eso es una pavada, quiero decir, es evidente. Y Blanchot, cuando en un texto ocurre sobre Nietzsche, dice que en realidad lo que se toman por contradicciones son secretas coordinaciones, que son mucho más importantes que las contradicciones que aparecen a la vista. Entonces, en este texto Nietzsche dice La verdad es un aguete en movimiento de metáforas, metonimias, antropomorfismos, una suma de relaciones humanas extrapoladas poéticamente y por el tiempo de uso se consideran como firmes, canónicas y vinculantes. O sea, son ilusiones que se olvidó que lo son. Bueno, después vamos a ver más el texto. Ahora voy a ver y por qué. En la obra de Sófocles hay, se están en juego distintas formas de verdad y de búsqueda de la verdad. O sea, ya veremos cómo hay distintas posibilidades para pensar estas relaciones, pero está el modo de edipo, el modo de quiresias, el modo en que plantean las cosas del finge, la postura del poro. Y todo esto nos muestra que hay una crisis de legitimidad que finalmente se resuelve a favor de la tradición, con las desgracias de Edipo y su conversión. Pero hay bastantes conflictos ahí que tienen que ver con la verdad. Y Edipo quiere saber la verdad. ¿Pero qué quiere saber de la verdad? ¿Por qué quiere saber la verdad? Edipo no le interesa a quién maldora yo, sino que quiere salvar de la peste a la ciudad. Y no es lo mismo una verdad desinteresada por saber o una verdad que tiene un efecto práctico, político y terapéutico, digamos en este caso. O quiere la verdad que lo mantiene en el poder o que le da acceso al poder, según las distintas lecturas. Después al nivel del conocimiento. Nietzsche plantea que en este texto que hay un planeta alejado, ahí perdido, que venimos a ser nosotros, el nuestro, no sé si nosotros, porque algunos somos también medio planeta y medio astroplanetaria. que en un momento de la historia ciertos seres inteligentes inventaron el conocimiento. O sea, que el conocimiento fue una invención, no era parte de la naturaleza humana. Vamos a ver. Pero entonces dicen otro texto, nuestro aparato cognoscitivo no está dirigido al conocimiento. O sea, hay ahí una especie de infatuación en la interpretación que hizo la filosofía del aparato cognoscitivo o de a dónde está dirigido y para qué conocemos. O sea, Nietzsche se pregunta en muchos textos qué significa conocer, de dónde sale el conocimiento, qué instinto se fue a, ese efecto de qué el conocimiento. ¿Es un objetivo o es un efecto de otra cosa que no se buscó a propósito? En Edipo Rey surge una nueva forma de conocimiento. O sea, hay una práctica judicial que es la indagación que implica una nueva forma de conocer. O sea, tenemos, en Nietzsche estoy haciendo el caso de por qué estoy poniendo en relación todos estos textos. Surge un nuevo sujeto, una nueva práctica de conocimiento, que es lo que vamos a ver en la interpretación de Foucault. Surge un nuevo sujeto de conocimiento, es lo que vamos a ver en el texto de Jean-Joseph Wu, que Edipo sería el primer filósofo, o sea, un autodidacta, que tiene la primera actitud filosófica que dice yo por mí solo conozco, sé. Entonces, habría que ver si la tragedia surge de la profecía que se cumple o de la conciencia de sí. Eso también es un conocimiento. O sea, el conocimiento que hay otro en mí que no conozco, digamos que sería la investigación de Edipo, ahí también surge de manera muy efímera, podría decir, en el sentido que la tragedia es un género que tiene una muy corta, dura un muy corto lapso de tiempo y tiene que ver con esto, ¿no? Este otro también que por ahí de algún modo retoma Freud y abandona en otro modo retoma Nietzsche. Y después Nietzsche termina este trabajito diciendo, poniendo en juego dos relaciones de conocimiento, conocimiento intuitivo y conocimiento racional. O sea, el conocimiento científico y filosófico versus el conocimiento artístico. De algún modo podemos encontrar esas dos relaciones también en Edipo Rey y cómo se van juntando a lo largo de la obra hasta hacer estallar, hasta que estalla de la ceguera de la Edipo. Y el tercer tema sería del lenguaje. Nietzsche en este texto dice que el lenguaje es una convención. Es una convención donde la verdad y la mentira se diferencian no por un referente, no por comprobarse, sino por el daño. O sea, va a ser mentira aquello que hace daño porque no cumple la convención y el resto se va a sentir escapado, el resto de la comunidad social. Y el problema no es que haya una convención, si hay un problema. El problema es que hay un olvido de la convención y entonces un supuesto naturalista y, yo diría, mistificador donde se cree que la palabra es la cosa. O sea, donde aparece que en vez de que el conocimiento sea un invento y la palabra una conversión, aparece que el conocimiento atrapa la cosa y la palabra atrapa también la cosa y se identifica y la expresa. Este olvido sería un olvido supersticioso, digamos, sería un olvido que delega la creación humana en algún lugar naturalista que lo atribuye a lo que las cosas son. En otros textos, sobre todo en el Crepúsculo de los ídolos, Nietzsche habla bastante de la gramática como mientras sigamos creyendo, no me lo digo, creyendo, confiando en la gramática, vamos a seguir creyendo en Dios. O sea, mientras pongamos sujeto y predicado, sigue habiendo un sujeto que es el agente de la acción. O sea, que toda acción implica a alguien que lo haga, es el verbo el que me constituye, no es la acción, aquello de la cual el yo es un efecto, una ilusión, sino el verbo es, tenemos que suponer un sujeto para toda acción. En ese sentido, yo creo que tenemos que estar muy contentos, yo no estoy, de vivir en castellano, donde tenemos sujeto táxico. No hay sujeto táxico ni en francés, ni en inglés, ni en alemán. Y es para pensar. Entonces Dios vendría a ser una garantía del conocimiento. Así como el sujeto, digamos, una adecuación entre la palabra y la cosa. Dejar de hecho lo pone así, dejar ser el monio que ata algunas interpretaciones es un monio, según otras no. yo no pienso que sea exactamente un monio. Creo que el término es de Lacan. Hay muchos que lo plantean. Así como que Lacan necesitaba cumplir con la Iglesia. Leminaz tiene otra interpretación para el tema de otro seminario, pero para Nietzsche Dios cumple la función de esta garantía del conocimiento respecto a la cosa. Y en ese sentido hace que haya que las representaciones y las cosas y las palabras y las cosas nosotros confiamos en que son convergentes, que funcionan y hay una correspondencia. y estamos en el tema de la gramática y su relación con Dios. Por otra parte hay otro texto muy interesante donde habla de la comunicación y dice que en toda comunicación hay un grano de desprecio. Y ahora les digo por qué somos este texto que va a un lugar muy distinto de las ideas más discutidas de Nietzsche. Porque me interesa de en Edipo Rey no es el tema precisamente es la desaparición la aparición y desaparición posterior en los comentarios de la esfinge. La esfinge se tira al abismo cuando Edipo responde. Se tira al abismo o sea que hay un abismo de significación en el enigma que plantea la esfinge que Edipo habría que ver después pensamos si resuelve disuelve difiere desprecia deja de lado entonces acá me parece que en la diáloga de Edipo y la finge hay un pasaje entre dos modos de de pertenecer o de relación con el lenguaje uno es un lenguaje cifrado y otro es un lenguaje que descifra uno es un lenguaje que lo llama a la fin que dice que es el símbolo del simbolismo entonces que acá hay un un nudo muy importante en la esfinge que donde hay una densidad de preguntas que no necesitan respuestas o sea que es la formulación de la pregunta o del enigma lo que importa y no rebajar el enigma a un acertijo o a una adivinanza yo creo que aquí hay un despasaje tremendo tremendo no estoy hablando moralmente tremendo un abismo en los modos una heterogeneidad o sea hay una heterogeneidad inconmensurable entre el modo de el sentido de hacer sentido en Edipo y en el Schindler creo que este conflicto es recuperado por Nietzsche este conflicto entre Edipo y el Schindler hay ciertas preguntas que cuando son respondidas se suicidan como la esfinge ¿no? digamos a mí siempre me llamó la atención ¿no? es una desproporción muy grande en el enigma de la esfinge ¿no? tan terrible la esfinge amenazante y monstruosa y y bella la composición ¿no? del monstruo y después la adivinanza es una bobada ¿no? o sea lo de quien con un actor ¿no? quien camina cuatro patas a la mañana bueno en el día de la vida en dos después en tres después no es como hay tal contraste entre lo que uno se espera y los efectos y el poder de la esfinge y la la respuesta de Vipo que bueno me parece que eso llama la atención como para pensar si era la única respuesta por un lado y y si las respuestas son interesantes aunque sean o puedan ser verdaderas algo trabaja sobre esto Adambén en estancias de Quinzey Thomas de Quinzey tiene también un trajito sobre el lasfinge y después de la otra entonces yo creo que hay hay otras formulaciones en otras tragedias en las Felicias de Eurípides que son un poco más es un ser que tiene una sola voz y tiene cuatro patas digamos hay una formulación un poco más compleja pero bueno cada cuenta es siempre la misma o sea es como una chatura en la solución entonces la misma ahora es el suicidio de lasfinge que por un lado ya no hay con quien jugar entonces esta la esfinge fue borrada por la metafísica y también en la interpretación freudiana yo creo que a mí me interesa abrir un desencuentro entre esa misma y esa respuesta y en gran parte eso es el espíritu de todo el seminario y creo que es el espíritu de Nietzsche en este trabajo que ahora voy a ser humano sin necesidad porque creo que Nietzsche recupera cuando recupera lo otro lo otro del humano ¿no? o sea algo inhumano creo que apodinar también lo que decía que lo más humano en el arte no lo más propio del arte era lo inhumano o sea llegar al humano no es ningún desafío lo inhumano es un punto o sea lo divino lo animal lo mineral lo inerte o sea lo humano siempre implica un más que humano un menos que humano bueno entonces voy a textura de Nietzsche empieza así en algún apartado me encontré el universo centreyente desparramado en innumerables sistemas solares hubo una vez un astro en el que animales inteligentes inventaron el conocimiento fue el minuto más efímero y fatal de la historia universal pero a fin de cuentas solo un minuto tras veros respiraciones de la naturaleza el astro se heló y los animales inteligentes hubieron de merecer alguien podría inventar una fábula semejante pero con todo no habría ilustrado suficientemente cuán lastimoso cuán sombrío y caduco cuán estéril y arbitrario es el estado es el estado en el que se presenta el intelecto humano dentro de la naturaleza hubo eternidades en las que no existían cuando de nuevo se acabe todo para él no habrá sucedido nada puesto que parece intelecto no hay ninguna misión posterior que conduzca más allá de la vida humana no es sino humano y solamente su poseedor y creador lo toma tan patéticamente como si en él girasen los bordes del mundo pero si pudiéramos comunicarnos con la mosca llegaríamos a saber que también ella navega por el aire poseída de ese mismo patos y se siente el centro volante de este mundo nada hay en la naturaleza por lo despreciable y insignificante que sea que al más pequeño sopro de aquel poder del conocimiento no se infle inmediatamente como un ogre y del mismo modo que cualquier mozo de cuerda tiene que nuestro admirador el más soberbio de los hombres el filósofo está completamente convencido de que desde todas partes los hombros del universo tienen periscópicamente puesta su mirada en sus obras y sus pensamientos Foucault comienza el texto la verdad y las formas jurídicas donde trabaja va de tipo hasta el panóptico es un libro bárbaro son cinco conferencias que hizo en Real Janeiro y empieza con una lectura de este texto una análisis de este texto mostrando cómo hay este texto que lo pone en la línea de la genealogía para ver cuál es el origen de algo y hace el origen el comienzo y hace la diferencia entre cuándo en Nietzsche aparece la palabra origen y cuándo aparece la palabra invención comienzo principio y los dos términos son urschlum que sería origen propiamente hablando y en este caso erfindum que está traducido como invención entonces Foucault dice ¿qué es lo importante en esto? nosotros suponemos que el conocimiento no solo el conocimiento ¿no? que el conocimiento es una invención ¿qué está diciendo Nietzsche con eso? está diciendo que no tenía por qué haber surgido que no había ninguna necesidad de que estos animales inteligentes hubieran inventado el conocimiento podrían haber vivido sin eso y y seguir siendo inteligentes o sea a lo mejor mejor más entonces la diferencia con el origen es que nosotros fíjense si en gran parte de las manifestaciones culturales no suponemos que son esenciales ¿no? religión conocimiento poesía la culpa o sea pensamos que están ahí latentes que son como esencias que en algún momento se desarrollan ¿no? como que la religión el ser humano necesita tener alguna instancia donde digamos poner afuera o depositar o lo que lo excede cada uno nos puede dar muchísimas implicaciones diversas pero en general la pregunta es ¿cuándo surgió la religión en tal zona? no es ¿surgió o no surgió? esa pregunta no existe damos por sentado que el arte la religión y el conocimiento son tres prácticas o formas culturales que son esenciales bueno esto es lo que Nietzsche está diciendo que no es esencial que no es algo que es como una semillita que puede o no desarrollarse no es ninguna semillita es un invento aleatorio contingente histórico o sea en algún momento histórico por determinadas articulaciones contingencias cruces accidentes surge una creación y que de algo que no estaba implícito o sea hay un un gran debate lo llamaría el gran grito que tiene Nietzsche que tiene Berzón también que es a fin del siglo XIX ¿existe algo nuevo? es una pregunta como una formulación la formulación es simple ¿existe? ¿puede existir lo nuevo? ¿existe lo nuevo? o todo es una repetición de lo anterior o todo es una nueva vuelta de algo que ya fue o todo es efecto de algo anterior todo tiene su causa en algo previo con lo cual no es nuevo digamos es un mero desarrollo determinado o todo todo tiene su finalidad en un plan o en una predeterminación previa en una finalidad prediseñada que solo falta que se despliegue para que sea la verdadera con lo cual no hay creación o sea ni en el causanismo ni en el finalismo hay nada ninguna posibilidad de crear nada esto es lo que plantea Berzón con el gran grito de Berzón y también lo que plantea Berzón en ventajas inconvenientes del estudio de la historia para la vida él está trabajando con esa idea de las tres historias de cuando el conocimiento no alimenta la vida la mata o sea él empieza con una frase de Goethe que es detesto todo lo que me instruye simplificarme o aumentar mi actividad inmediatamente entonces a partir de esto todo lo que es conocimiento que no me me explica me aplica entonces el digamos causanismo y finalismo son un torniquete en el entorno de la creación que son la mayor parte de las escuelas filosóficas y de pensamiento y en el sentido común dominante y no dominante si ustedes lo buscan en todos los planos van a ver cómo aparece esta idea de causalidad para explicar cualquier acto y cualquier creación o la idea de finalidad esto ya estaba y se desplegó esto desde Aristóteles con la potencia del acto hasta ciertas lecturas vulgares y notas vulgares de Freud hasta las explicaciones psicosomáticas o psicológicas de las enfermedades o los éxitos o los fracasos si lo hizo es porque podía o sea que es una frase hecha que dice mucho entonces lo que está diciendo acá Nietzsche con animales seres inteligentes que inventaron el conocimiento es que el conocimiento es un invento es una creación es una ruptura no está en presencia la naturaleza humana y tiene Freud comienzo pesquino tener en esto tanto Nietzsche como Freud también plantean que no hay lo limpio llama lo limpio y las cosas tienen que ver en su nacimiento con lo que son su verdad posterior no sé el concepto de sublimación el nombre no es un término sintático pero tiene que ver con esto como Nietzsche en la humanidad del poder entonces entonces esto es inventar un conocimiento el himno denota que el intelecto justamente fue añadido para como un recurso a los seres más infelizas delicados y efímeros para conservarlos un minuto en la existencia o sea nosotros necesitamos el intelecto para sobrevivir el intelecto no es un plus no es algo que está la cultura como un plus un añadido al animal el intelecto es nuestra forma de conservarnos en vida como medio de conservación del individuo como desarrollan sus fuerzas fingiendo o sea fingir es el medio personal cual sobreviven los individuos débiles y poco robustos los que no tienen cuernos la afilada del tabura del animal de rapiña y otras virtudes de la fuerza en los hombres el intelecto y la capacidad de fingir alcanza su punto culminante el arte de fingir aquí el engaño la adulación la mentira y el fraude la murmuración la farsa el vivir de brillo ajeno el enmascaramiento el convencionalismo encubridor la escenificación ante los demás y ante uno mismo en una palabra el revoloteo incesante alrededor de la llama de la vanidad es hasta tal punto regla y ley que apenas hay nada tan inconcebible como el hecho de que haya podido surgir entre los hombres una inclinación sincera y pura hacia la verdad y aquí hago una interrupción un momento y les pido a ver qué les parece esta frase esto que acabo de leer porque dame de nuevo ahorita pero entre los hombres van a fingir el engaño la adulación la mentira el fraude la murmuración la farsa la vanidad el convencionalismo incumplidor incumplicia delante del uno y del otro la vanidad hace que de dónde sale esta inclinación sincera y pura hacia la verdad porque había algunas sonrisas que no descodifico rápidamente porque creo que es complejo como nosotros tenemos la indignación es una especie de segunda naturaleza en la población progresista occidental digamos Nietzsche no es progresista entonces cuando uno lea hasta acá pareciera que Nietzsche está criticando la hipocresía está haciendo una denuncia contra la hipocresía contra las máscaras como diciendo todos estos farsantes buscan la verdad no es eso no es eso Nietzsche o sea lo que él está diciendo es un planteo es paradojal no una denuncia de la hipocresía precisamente él le interesa que no criticar la mentira sino devaluar la verdad o sea en general por eso Dios trato de atraparnos infraganti porque como todos caemos en esto de sentirnos más cerca de la crítica a un ellos vago y difuso que a la pérdida de por lo menos cierto concepto de verdad cierta concepción aunque no tenga nada que ver con la científica donde podemos sentirnos que somos la parte confiable respecto de los otros ¿no? ¿Cuál es el concepto de conocimiento? que hasta ahora como invento el concepto de conocimiento sería más ligado al arte o sea si no sé aquí o sea un concepto no es una definición un concepto es toda una narrativa entonces si vos decís ¿cuál es el concepto de conocimiento en dicho? yo creo que bueno hoy vamos a ver algo de lo que dice acá pero ¿qué es lo que no te queda claro como para preguntarlo así? no me queda claro de que estamos hablando cuando estamos hablando de conocimiento en la espera de dicho si que no tiene por el tema de la verdad si no conoce como las cosas son que se conoce eso sería digamos por ese lado claro del concepto de conocimiento yo creo que no es de Nietzsche eso creo que yo tengo la idea que había uno de yo creo que la Kirchengel puede ser una red que decía algo nada chistoso doloroso están los que sufren y están los profesores del sufrimiento ajeno y una definición de la verdad que me pareció interesante que decía que la verdad es que yo que persiste después de un momento de creer en ella bueno por eso de verdad se puede decir pero en realidad yo creo que la idea de verdad bueno depende en quién no hay una o sea precisamente para mí lo interesante que tiene una filosofía es proponernos un montón de novelas diversas que amplían nuestra experiencia no que hay que elegir cuál es la correcta sino que por un lado habilitan modos de existencia o de sentimiento que sin eso difícilmente logren ser simbolizados y por otra parte invitan a modos de existencia que si no no serían vividos en ese sentido yo no creo que haya los que estudian y los que viven porque pero bueno porque estudiar o leer es depende para quién vida claro es lo más vital que suyo por eso el punto está Nietzsche dice que el tema es que los filósofos en un momento cuando cuando proponen las condiciones ascéticas para lo que debe ser la vida proponían las condiciones que a ellos les convenía para vivir ya es hora de abandonar el yamanismo ya es hora de abandonar imponerles para existir imponerles a todas las condiciones de vida que los filósofos necesitan claro creo que la idea que él tiene del conocimiento acá no es la misma en todas las obras por eso creo que que son como distintas novelas que van y que yo ni siquiera creo que haya que armar todas cuarentemente pero sí que hay digamos la idea del conocimiento no tiene que ver con el referente eso lo dicen muchos o sea el conocimiento es una creación y él lo que está atacando acá en el otro en el trabajo de un año antes o después en el otro mes y te es el conocimiento que aplasta la vida sería aquello que no te hace vivir aquello que te hace compararte aquello que te hace dejar de crear aquello que te hace decir bueno todo esto ya fue creado ¿no? ese conocimiento ese tipo de conocimiento que la historia monumental no sirve porque el bien no es conocimiento tampoco el conocimiento tiene que ver con cuánto pasado puede soportar alguien el conocimiento de la historia sería ¿no? y en ese sentido se convierte el conocimiento aquello que vivifica no quiere decir te pone de buen estado de ánimo vivifica tiene que ver más con lo que sería el concepto de praxis ahora en este texto el conocimiento después tendría otros problemas que si el conocimiento no tiene que ver con el referente cualquier invento es conocimiento bueno Nietzsche no lo tomó eso aunque sería una pregunta para una teoría del conocimiento ¿no? entonces acá lo que está haciendo en principio es una decir que el conocimiento no es instintivo uno no es esencial no está como parte de la naturaleza humana y es resultado de una lucha de instintos no necesitamos para sobrevivir ¿no? es así o sea uno puede decir bueno hay ciertos conocimientos que no pero el conocimiento planificar las categorías las llamadas categorías ¿no? finalidad causalidad la necesitamos para sobrevivir porque si se inunda un río y se inunda la experiencia y la repetición hace que uno pueda pensar calcular prever y hacer otra cosa o sea el intelecto es nuestro medio de sobrevivencia en ese sentido uno puede decir bueno el conocimiento entonces sí tiene que ver con el referente bueno si alguien lo quiere llamar así lo llama así otro puede decir funciona o no funciona con distintos referentes podría funcionar o no o sea no es el prejuicio de la verdad como adecuación es prejuicio o sea habría otras maneras de validar teorías científicas prácticas por la práctica que no tienen que ver con la adecuación con la referente entonces plantea esta paradoja que en nosotros el arte de fingir sea tan alto de donde sale la inclinación a la verdad nosotros no conocemos ni siquiera como es nuestro cuerpo nos dejamos engañar por el sueño paramos a alguien que ronca pero no que sueña o sea vemos fantasmas no sabemos cómo funcionan las tripas la naturaleza nos oculta la mayor parte de las cosas inclusiva nuestro propio cuerpo al punto que la conciencia está como de origen cerrado todo lo demás y tira la llave tiró la llave y hay que pueda mirar por una hendidura el cuarto de la conciencia y vislumbre que el hombre descansa en la crueldad la codicia la insaciabilidad el asesinato en la indiferencia de su ignorancia y por así decirlo pendiente de sus sueños del loco de un tigre este texto de 1873 Freud hace eso después hace también otra cosa pero también cuenta esto esta acepta y reconoce este este montado sobre la codicia el asesinato lo insaciable entonces sigue ¿de dónde procede en el mundo entero en esta conspiración el impulso hacia la verdad? entonces ahora va a ser la historia de cómo empieza empieza con una versión del contrato social si hay que existir en sociedad tenemos que llamar de la misma manera a las mismas cosas es una especie de contrato social que instaura la convención el lenguaje como convención entonces vamos a llamar todo un mes a la mesa y rojo a rojo y lo llama esto el poder legislativo del lenguaje obvio que cuando digo rompa el rojo es una ironía ¿no? es muy largo no decirlo así entonces se inventó una designación de las cosas uniformemente válida y obligatoria y este poder legislativo del lenguaje proporciona también las primeras leyes de verdad ¿por qué? porque acá aparece por primera vez el contraste entre verdad y mentira ¿quién es el mentiroso? el que dice rico en vez de pobre malo en vez de bueno verde en vez de rojo o sea ese no está respetando las convenciones sociales con las convenciones con las que armamos la sociedad o sea abusan de las convenciones para engañar ese es el problema ¿no? si lo hace para engañar entonces ahí hay que diferenciar porque en realidad los hombres no huyen tanto de ser engañados como de ser perjudicados mediante el engaño o sea cuando un chico jugando dice que algo rojo es verde no hay ningún problema cuando alguien lo hace para estafar para engañar para aprovechar de la confianza del otro ahí sí o sea que aquí el problema es que nuestro amor a la verdad parece más bien una precavernos del daño que amar a la verdad si lo que más nos interesa es no ser engañados y sobre todo no ser dañados por el engaño segundo punto las convenciones estas del lenguaje son producto del conocimiento o del sentido de la verdad o sea ¿concuerdan las designaciones y las cosas? ¿es el lenguaje la expresión adecuada de todas las realidades? entonces acá hace un biche una especie de desatar los nudos los cabos con los que están atados atados el mundo digamos simbólicamente dice ¿qué es? hay cosas que sí nosotros podemos estar de acuerdo el lenguaje es una convención bueno pero él va haciendo un desligamiento de esferas sé que es una palabra la reproducción en sonidos de un impulso nervioso pero inferir además a partir del impulso nervioso la existencia de una causa fuera de nosotros es ya el resultado de un uso falso e injustificado del principio de razón ¿cómo podemos decir? la piedra es dura como si captásemos lo duro de otra manera que no sea solamente subjetiva dividimos las cosas en géneros caracterizamos el árbol como masculino y la planta como femenino el ejemplo clásico es el sol y la luna pero en alemán se dice no es entonces bueno esto que está diciendo no es que los géneros masculino y femenino no corresponden a las cosas bueno hay un montón de ideas montadas sobre la naturaleza de las cosas de lo masculino y lo femenino basado en lo lunar y lo solar por ejemplo que toman esto como los géneros como si estuvieran en las cosas como un conocimiento un conocimiento de las cosas no de nuestra idea de las cosas porque lo que habla eso es nuestra idea de qué es lo masculino y lo femenino y nuestra es mucho decir y no de lo que son las planetas lo que son realmente si son realmente porque ya decir son es mucho entonces hablamos de serpientes pero esto de serpentear hay muchos animales que serpentean qué abuso que se llame serpiente a uno y a los otros no qué parcialidad con las preferencias unas veces la propiedad de una cosa otras veces de otra o sea que con las palabras jamás se llega a la verdad ni a una expresión adecuada porque en caso contrario no habría tantos lenguajes la cosa en sí es totalmente inalcanzable y además no es deseable para el creador del lenguaje o sea para quien es deseable para el que no crea el lenguaje este se limita al creador del lenguaje a designar las relaciones de las cosas respecto de los hombres son relaciones las que designan el lenguaje no son las cosas eso es un señalamiento muy importante desposificar para marcar que lo que hace el lenguaje es designar relaciones no objetos o objetos y para expresarlas estas relaciones apelan a las metáforas más audaces primero un impulso nervioso extrapolado en una imagen primera metáfora la imagen transformada de nuevo en un sonido segunda metáfora y en cada caso un santo total desde una esfera a otra completamente distinta él está planteando que cada esfera cada pasaje es absolutamente heterogéneo el impulso la ansiedad de nombrar algo con cómo se lo nombra con la imagen que se tiene con la palabra que se le busque y después con el concepto que se le encuentra son esferas absolutamente heterogéneas que las conecta la creación no es que nada nada las conecta objetivamente pero después ya están conectadas que se creemos saber algo de las cosas mismas cuando hablamos de árboles colores miedo y flores y no poseemos sin embargo más que metáforas de las cosas que no corresponden en absoluto a las esencias primitivas el origen del lenguaje no sigue un proceso lógico y todo el material sobre el que a partir del cual trabaje construye el hombre de la verdad el investigador o el filósofo procede si no de las nubes en ningún caso de la esencia de las cosas yo quiero antes de seguir con el texto hacer una un capito con algunos textos de algunas ideas de Nietzsche sobre esto de la deducción y la inferencia que me interesa particularmente y cuando él decía arriba inferir que de tal cosa sale tal otra o sea que de una de un impulso nervioso sale tal palabra o de tal palabra sale tal imagen porque como se digan en general estas esferas heterogéneas como si fueran correspondientes por inferencia por algún tipo de causalidad y así se demuestra cualquier cosa o sea sea con estas esferas sea con cualquier cosa o sea el arte de la argumentación tiene muy poco que ver con algún tipo de verdad que es lo que voy a llamar alguna alguna forma de verdad o alguna forma de creencia o sea la argumentación la argumentación es realmente uno de los grandes problemas creo en los debates contemporáneos que yo creo que uno o dice lo que quiere o lo defiende con cosas en las que no cree y no quiere o sea que son incluyentes las verdades dice Nietzsche en texto póstumo el no poder contradecir demuestra una imposibilidad no una verdad no poder contradecir demuestra no una verdad sino una imposibilidad ¿qué son pues en último término las verdades del hombre? son los errores irrefutables del hombre que algo sea irrefutable no quiere decir que sea verdadero no quiere decir que sea irrefutable su tontería hablando de los sacerdotes enseñaba que con sangre se demuestra la verdad pero la sangre es el peor testigo de la verdad la sangre envenena incluso la doctrina más pura convirtiéndola en ilusión y odio de los corazones porque este es el otro prejuicio que si alguien da la vida por algo ese algo es verdadero y de aquí viene la idea de los mártires o sea el mártir que es el testigo el mártir es el griego testigo y entonces la idea era que si alguien da la vida por algo ese algo era verdadero lo que se puede decir es que merecía dar la vida para esa persona pero o la idea de él si ustedes piensan es una buena prueba de hacerlo ¿qué es menos malo? ¿qué es menos condenable? pensamos en un milico de la dictadura que lo hizo por convicción o por sadismo en general la gente piensa que si es por convicción es menos malo que si tienen disciplina ¿no? y entonces sería que claro tener ideas es bueno de por sí todos tenemos ideas ¿qué ideas tenemos? o sea y la idea con la enfermedad no están separadas y la enfermedad por ahí es pensar que es una enfermedad ¿no? o sea la idea suponer que alguien un hijo de puta por principio es menos hijo de puta porque esa es la idea que tenemos ¿no? que alguien con convicción fíjense que la primera convicción viene a estar convicto preso o sea una verdad o sea la idea de que alguien está convencido de algo ¿qué lo convierte? en un esclavo o sea ¿por qué es bueno estar convencido de algo? ¿no? bueno venimos de este segundo los valores en los que estamos inmersos ¿eh? está muy convencido ¿sí? si pensar en los resultados también no es cierto o sea el atentado o sea el atentado o sea ¿estás convencido a lo mejor que no disfruta de otra cosa por ahí y a mí en realidad es que estamos condenando los actos o el disfrute o sea estamos y estamos condenando las intenciones o el disfrute o lo que hicieron la hayan pasado como la hayan pasado no es muy interesante yo lo pensé a partir de este texto la diferencia esa y realmente si uno no lo hace en un contexto donde ya está toda la sospecha puesta ¿eh? vamos todo el mundo desde el banco prefiere a alguien que está convencido ¿y qué hacemos con el psico de puta? creemos que no que nadie pudo haber estado convencido que matar era una buena manera o sea muchas veces dijiste era un enfermo y no convencido que no tiene un principio y que en realidad todos compartimos los mismos principios morales lo que pasa lo que pasa es que unos son hipócritas y dicen que los comparten y otros no pero lo que tenemos ¿qué tenemos ahí? un respeto por el conocimiento un respeto por los principios por las ideas llevadas adelante aunque sea equivocadamente o sea lo que hay es un respeto como en realidad es bastante vanidoso porque como nosotros tenemos ideas y queremos respetarlas creemos que el otro también es más respetable si también tiene ideas morales aunque aunque sean distintas es que no son asesines son ideas morales que nosotros ya las nuestras serían asesinas para otro ¿eh? ¿todamente la subsistencia? ¿es decir que a partir de las ideas de los subsistibles o sea no las funciona pero yo creo que es muy difícil de pensar y acá sí las consecuencias que tiene esta forma de conocimiento digamos esta idea de conocimiento Nietzsche respecto de lo que son las diferencias porque el enemigo no se puede demostrar ya o sea si uno no puede demostrar que tiene razón y que su verdad es más buena que la verdad del otro tiene que sostenarla por su propio espíritu sin un parámetro unificador desde el cual quedan capturadas lo de uno y lo del otro son comparables y salimos ganando eso es difícil que existe lo otro eso 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 que parece tan simple es muy difícil en otro aspecto Nietzsche trabaja mucho como placer y dolor parecen ser signos de verdad o sea tal cosa lo único que hay es que me dio placer no que es bueno por eso o no que es verdadero por eso es que la felicidad y la virtud no son argumentos argumentos de que algo sea verdadero ni bueno una cosa puede ser verdadera y ser nociva y ser peligrosa en realidad es bastante más cercano a la experiencia de esto entonces aquí llegamos a que el lenguaje no sigue un proceso lógico dice bueno vayamos ahora a los conceptos toda palabra se convierte de manera inmediata en un concepto cuando no sirve para la experiencia singular individualizada a la que debe su origen sino que tiene que encajar en innumerables experiencias más o menos similares que nunca son idénticas bueno es como usamos el lenguaje o sea de aquí la palabra todo concepto se forma equiparando con casos no iguales en toda palabra se forma así si no sería integrado un lenguaje privado un poco la poesía trabaja agujereando esa universalidad hipercodificada ¿no? donde el lenguaje pierde su carácter de lenguaje para convertirse en un código ¿no? y entonces vuelve a darle como una permeabilidad porosidad a las palabras pero nosotros usamos la palabra hoja una hoja de árbol para todas las hojas de árbol no para esta o no para un tipo de árbol sino para todas entonces de aquí a la idea platónica el camino es muy cortito o sea la idea platónica menta todo el prototipo digamos de lo que engloba con los casos singulares entonces de ahí es muy fácil invertir después ¿qué vino primero? no es que la palabra hoja se formó a partir de la generalización de todos los casos singulares y de todos los que pueden seguir habiendo sino que existe la hoja y después las hojas o sea que la hoja es la causa de las hojas pense que la naturaleza no conoce formas ni conoce conceptos no conoce moldes generales ni conoce arquetipos entonces ¿qué es la verdad cuando estamos llegando a este nivel de cómo se usa el lenguaje? y ahora les leo un paro una hueste en movimiento de metáforas metonimias antropomorfismos en resumidas cuentas una suma de relaciones humanas que han sido realzadas extrapoladas y adornadas poética y retóricamente y que después de un prologado uso un pueblo considera firmes canónicas y vinculantes las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible monedas que han perdido su troquelado y no son ahora ya consideradas como monedas sino como metal esto por ahí te acerca más a que es la idea del conocimiento bueno no sabemos todavía estamos bien entonces vamos a ver la segunda parte en esta formación ahora tenemos concepto pero el concepto más como una idea general como una palabra si no sabemos todavía cómo procede de dónde procede el impulso hacia la verdad porque hasta ahora solo hemos prestado atención al compromiso que la sociedad establece para existir o sea ser veraz ¿qué quiere decir? utilizar las metáforas usuarias o sea que hay que mentir de acuerdo a una convención firme mentir por venilmente de acuerdo con un estilo vinculante para todos el hombre se olvida de que esta su situación por lo tanto miente de la manera señalada inconscientemente y en virtud de hábitos seculares y precisamente por esa inconsciencia y por ese olvido adquiere sentimiento de la verdad o sea que es a partir de estar comprometido ¿sí? hacemos un corte hacemos un corte bueno entonces por la calle seguimos con esta idea pero es buenísimo verlo verlo uno ver que no es mentira porque no hay o sea si deja de haber verdad deja de haber mentira pero ver que seguimos sacando y muchas veces se actúa más solo que acompañado porque la mirada siempre porque la mirada de uno mismo ocupa todo el espacio es un panóptico impresionante mientras que el otro no o sea el otro a uno lo libera digamos esta es una es una son las reglas que impone una sociedad determinada o una religión determinada o una política determinada esa actuación pero después ¿por qué uno sigue actuando solo? ese es el punto por eso no le ves porque puede ser que en un curso político vos sabés de alguna manera que eso que te dicen tal vez obedece a cierta ideología es la actuación es la actuación de lo que me está diciendo claro son cosas muy distintas de las que están hablando las dos es importante distinguirlas ahora con esto de mentir lo que vos decís de actuar es muy interesante pensar mirarse actuando y decir esta es la condición esto este aquí que esto somos y eso es con lo que bueno vamos a tocar deslumbrar el pasado mañana con lo que es la significación con lo que plantea al principio de la espinja que es este lugar de que algo está en el lugar de otra cosa actuar quiere decir sea el lenguaje la conciencia hay un doblaje un desfasaje un algo que tiene que ver con el signo que es lo que voy a decir de la actuación el signo la mirada la significación que tiene que ver con este desfasaje y en ese sentido por más pegado que esté será una actuación naturalista una actuación de digamos con la cuarta pared pero sigue siendo eso es lo que Nietzsche está trayendo como diría como buena noticia de que hemos de tener vergüenza por ser por actuar por ser signos por ser seres hablantes yo pensaba que esto de las metáforas y esta convención que todo esto también está atravesado justamente por las religiones por las culturas ¿no? porque lo que pensaba por ejemplo mientras vos leía y esto tiene que ver con los principios y a mí se me ocurría un tema que está muy en el tapete por ejemplo lo del aborto y bueno tenemos discursos por cierto por un lado discursos por el otro es que lo científico y que a lo mejor esconden una cuestión apoyándose a lo mejor en lo científico y esconden una cuestión que tiene que ver con la con la ideología o con la religión porque lo esconden lo dicen claramente si vos te das cuenta si vos te das cuenta sí pero yo sí yo no sé si lo esconden y hay algunas personas que se interesa porque lo tratan de disimular esa idea de que hay algo atrás que no se dice pero es que lo están diciendo lo están diciendo abortar y tomar son asesinos ¿qué esconden? los motivos inconscientes de por qué ¿qué esconden? necesitamos algo más para saber que son enemigos más allá de que disfruten o no disfruten porque es lo mismo un enemigo o alguien un adversario es solo si es hipócrita cínico o mala persona o es por lo que plantean en el mundo público y qué sé yo que si la pasa bien o además que explícito claro ¿qué los lleva a plantearlo? ¿qué los lleva? no porque esta sería una idea eso me ayudó mucho a pensar o sea a despegar de estas intenciones la fuerte quinta conferencia de salud de Foucault que es muy interesante cómo se moraliza de nuevo el derecho que se había planteado como separado de la moral pero bueno no puedo desconder eso todo así ahí me parece está muy alto y yo lo estoy tomando en el caso ahí al final fue cómodo no no quiero retomar dos cositas una que alguien ha dicho esto de poner otro ¿no? yo decía nosotros que a mí me parece una experiencia increíble esta de cuando uno está solo actúa más que cuando está en compañía ¿no? cosa que reviente lo que sería el sentido de la actuación ¿no? es difícil ya puede haber muchas interpretaciones de eso y según como uno lo tome el signo que sea un derechado o un jugador entonces me acordaba algo que no sé por algo más que hayan dicho de una 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 que son la filosofía una vista de la filosofía de Sartre y de Binaz puestas en contraste a partir de la misma escena inicial yo estoy en un jardín en la vecina de la platea Sartre estoy en un jardín supongamos que este es un jardín y yo tengo la escalera allá ¿no? y el muro acá atrás entra alguien y Sartre dice ese hombre me robó el jardín ¿ese hombre? me robó el jardín es muy hermoso como dice porque todo el mundo está en cómo se dicen las cosas me robó el jardín ¿por qué? porque las coordenadas que él tiene del jardín no son las mías o sea que su jardín no es mi jardín porque él tiene la escalera atrás y el muro adelante digamos si tiene el rosal a la izquierda yo tengo a la derecha con lo cual su jardín no es mi jardín y ese hombre me robó el jardín entonces frente a esta escena que bueno después se desarrolla el infierno son los otros Léminas dice que el otro es el milagro de la salida de uno mismo es una bendición absoluta que se puede pensar la actuación a partir de estos dos filósofos como en lugar del encierro y en lugar de la liberación también está en que los dos son ciertas o sea porque un filósofo tan culminado como un poeta digamos a pensar una gama de situaciones o acontecimientos o trances que las puede pensar o no que puede pensar un poquito más poquito menos pero no puede pensar cualquier cosa o sea uno es como las situaciones trágicas uno puede elegir o no dentro de las situaciones a ver uno no es libre para elegir aquello lo cual escribe pero sí puede edulcorarlo o o sea o convertir una bandera o internarse en lo desconocido bueno los filósofos lo mismo no es que eligen un tema o sea la libre elección en ese sentido no es ni libre ni esa elección o sea uno es forzado a pensar uno es combinado en este sentido Nietzsche dice que el pensamiento o sea que el filósofo bueno medio de sobrevivencia también o sea uno piensa para no volverse un idiota uno piensa también para no estar atrapado en categorías que lo conviertan en un rehén de lo que sea la familia la ideología dominante la religión digamos un mal pensamiento el éxito o sea pueden ser muchas cosas ¿no? o sea el pensamiento no es algo que viene después como un plus como la cultura no es algo que viene después como un plus cuando están cubiertas las necesidades básicas que lo planteaba Aristóteles que la filosofía surge con el asombro cuando ya las situaciones básicas están cumplidas sino que uno piensa porque está forzado a pensar porque la pasa mal porque se siente asfixiado porque algo no le cuaja porque es un impotente pues lo que sea porque si vive dentro de esos pensamientos explota bueno y la otra cosa que quiere insistir con esto de esconder lo que vos decías porque me parece que uno puede tomar la narración que hace Levinas y la que hace Sáncre son de la misma escena dos vistas digamos dos narrativas distintas que tienen efectos distintos cuando uno ve a alguien lo que deciden no sé el aborto abortar es matar no sé a qué te referías a alguien que prohíbe el aborto por razones religiosas digamos y uno dice esconde algo uno puede verlo así o no depende de cómo lo vea va a cambiar la actitud que tenga también o sea me parece importante porque suponer que hay algo atrás siempre estamos suponiendo que hay algo atrás estamos suponiendo que atrás está la verdad verdadera que atrás está el origen real de las cosas que atrás está la esencia que hizo que naciera el conocimiento que atrás está el talento que hizo que alguien creara algo o sea siempre suponemos que hay un atrás que es una causa o sea que la realidad es insuficiente siempre hay atrás escondido algo que sería la verdadera causa como si no fueran suficientes las causas las evidentes habría que buscar una atrás que sería la verdadera pero esa verdadera va a absorber las evidentes las que están a la vista o sea hay un problema con ese escondido porque ese escondido va a desactivar lo que está a la vista que es aquello que hizo que busquemos lo que está atrás ¿no? entonces y Nietzsche está diciendo no hay nada atrás o sea atrás no hay una verdad atrás no hay una mentira atrás no está la cosa lo que hay es lo que vemos lo que hacemos un pasaje entre la palabra y la cosa la palabra y el concepto y eso son creaciones tengámoslas a la vista o sea creámoslas creo que todo esto para mí invita a un ejercicio de extrañamiento el término por ahí lo conocen por el Fulbrecht el que lo inventó no Fulbrecht sino Sklowski que es una delicia de Thor Sklowski que también perdón que donde él tiene un bueno varios textos la cuerda esto está yo leí en la cuerda del arco en un que lo llaman la disimilitud de lo similar y entonces él dice cómo Tolstoy trabaja con el extrañamiento que es convertir en extraño lo familiar lo cercano entonces en vez de hablar de la palabra abedul describe una abedul lo describe una abedul como para alguien que nunca vio una abedula en su vida yo este es el ejercicio que les voy a pedir especialmente que hagan para ver a Freud que pensó sobre el edifico pero también para esto que estamos viendo del conocimiento de Nietzsche o sea desnaturalizar no tiene que ver con juzgar con condenar o aprobar sino actuamos y que aquí que actuamos sería esto que vos decías bueno actuamos todo el tiempo actuamos ¿qué significa? significa que no podemos dejar de ver que vemos o sea no podemos dejar de estar presentes a lo que estamos haciendo pero eso parece más bien no estar presente parece más bien estar repitiendo redoblando y desdoblando esa presencia en otra cosa eso debe ser algo en la conciencia o sea Montaigne dice que ser consciente es un poco estar en otro lado bueno yo puedo seguir sigo pensando trato de seguirte y de pensar de cómo se me cruza con las palabras con los sentidos con la cultura con los medios y cómo estas cuestiones yo dije eso porque es un tema y que para nuestro sentido para lo que vivimos acá en Rosario bueno justamente los otros días se presentan estos casos con una médica cómo trata de bueno de expresarse de hecho que es una doctora que sale frente de cierto este tema pero que bueno públicamente es de la democracia cristiana o sea eso bueno también tiene un rótulo que lo dicen todos públicamente y secretamente pero como hay algunas cuestiones algunos términos o palabras parece como que están tan institucionalizados o no es cierto como que se entrecruzan entonces la gente bueno la gente digo yo no sé si a lo mejor me expreso mal escucha estas cosas y entran en la entramada también son captados en esta entramada en la defensa de la entramada estoy poniendo esto no es cierto este tema que no no que bueno tiene que ver por eso con esto con el bien con la verdad con ese tema me quedó no es cierto que nos podríamos traer con lo de no es cierto con los viejos que vivimos de la dictadura con tantas cosas que nos ha pasado en los argentinos o cuestiones no es cierto tan cercanas ¿no? que como el tema de los de la palabra como nos prende o prendemos nosotros enseguida bueno no para mí sí o sea a mí no me parece exactamente un tema el aborto me parece un prisma o sea yo creo que hay algunos acontecimientos o experiencias que son tan complejos que uno puede si mira ahí ¿ven? casi todo o sea yo escribí un libro sobre el tema sobre el tema del aborto y cada vez entiendo menos o sea sí ¿ven? bueno vuelve a salir el año que viene está muy contenta pero no sé si quiero decir que yo ahí vi algo de lo que son las palabras ¿no? a mí Nietzsche me ayudó mucho me ayudó a retardar el libro también con suerte pero porque tuve 10 años escribiéndolo pero precisamente por eso yo creo que cuando la iglesia dice argumentos científicos no mienten ahí voy así si esconden algo yo creo que no que la iglesia está capturada también yo creo que o sea si vos decís la democracia cristiana no habla de argumentos religiosos sino científicos por el ADN y los derechos humanos yo creo que sí que no mienten y que hoy la religión son los derechos humanos y la ciencia y obvio que no estoy hablando de la lucha de los organismos por los derechos humanos pero estoy hablando de los derechos humanos hoy no son los de hace 20 años y todos los discursos no son iguales y entonces creo que la especie es menos cínica estoy cayendo de hijos de puta no importa pero quiero decir que hay una axiomática que el capitalismo hereda y perfecciona de lo que es el aparato de la iglesia católica que es que captura todo lo que hay o sea tienen el poder de apropiarse y neutralizar y y sintetizar digamos ¿no? todo al punto que el ADN fue pero un elixir para la iglesia porque él le dijo que en la concepción aparece lo único irrepetible del ser humano el Big Bang lo aplaudieron por el fiat de hágase la luz o sea es impresionante la capacidad plástica y progás que tiene sí es impresionante entonces por eso no esconden nada ahí voy o sea no digo que son buenos quiero decir que no esconden estoy diciendo y me parece interesante esto por eso me estoy teniendo y la iglesia estuvo hasta el siglo XIX o casi XX en contra de la ciencia y de los derechos humanos y de la familia o sea la iglesia hasta el siglo XVI no ha necesitado a las familias numerosas o sea que es súper reciente la iglesia que conocemos estuvo contra los derechos humanos y hay sectores que todavía no están porque claro derechos humanos es ante derechos divinos está clarísimo y contra la ciencia y contra la ideología ¿cómo naturalizamos? el lo que los argumentos de la iglesia hoy no están mintiendo son tienen una plasticidad enorme son proteicos son poderosos son tienen una tradición de siglos de asesinos con lo cual saben cómo hacer las cosas quiere decir no no están mintiendo es algo mucho más poderoso más elaborado bueno retomo el texto entonces estamos en esta parte justamente que creo que es bastante pertinente donde cómo se adquiere el sentimiento de la verdad y ahí parece muy para subrayar la idea que la verdad sea un sentimiento o sea frente a tantos indignados hay un creo que la indignación es un sentimiento donde uno se siente muy contento de ser el que es ¿no? Carl Krauss no sé si lo ubican a Carl Krauss decía que no creo que sí chas pues no me acuerdo lo que uno llamaba la mitad del tiempo protestando criticando y la mitad del tiempo indignándose y a mí me dio un poco de vergüenza cuando lo leí y paré un poco en la indignación entonces este sentimiento de la verdad tiene que ver con la indignación entonces si uno miente de la manera señalada y se olvida que esa palabra convencional es una metáfora y miente de la manera señalada y tiene guiños con los demás que mienten de la manera señalada está comprometido con nosotros a usar la misma palabra para la misma cosa la misma palabra para la misma cosa ojo que va más allá Nietzsche no lo trabaja acá pero es el mismo valor para la misma situación o sea pensemos que no es solo llamar rojo a estas ondas que rebotan aquí en nuestra lucha sino llamar hijo de puta a videla a videla y enfermo astiz y eso nos pone en un lugar precario pobre de esa moral de la verdad donde no pensamos esta diferencia que hacemos nos importa donde nos importa es que estamos y de la vida y de la vida lo que nos importa es que estamos atrapados